Bienvenidos a Gaming 101, un espacio en el que te explicamos los conceptos que todo gamer debe conocer. Hoy hablaremos de los Tactical Shooters. ¿Qué es un Tactical Shooter? Los Tactical Shooters o videojuegos de disparos tácticos son un subgénero de los FPS, aunque hay algunos que tienen perspectiva en tercera persona. Para muchos, estos títulos son mitad juego de disparos y mitad simulador táctico. A pesar de que comparten las características básicas de los FPS, los Tactical Shooters se distinguen por su énfasis en el realismo de todos sus elementos. Desde las características de las armas de fuego, las referencias históricas y geográficas, hasta cómo pueden afectar elementos externos como el clima o el movimiento de otros jugadores a la precisión de los disparos. Los cuatro pilares de un Tactical Shooter. Existen cuatro criterios para que un juego sea considerado Tactical Shooter. Movimiento. Limitaciones realistas del movimiento del jugador. Es decir, olvídate de los grandes saltos y de correr mientras disparas. En los Tactical Shooters, muchas veces ni siquiera puedes brincar. Y lo más cercano a eso es caer con estilo. Balística. Simulación realista de balística y precisión. Todo cuenta. Tipo de armas, tipo de municiones, incluso la velocidad del viento y el estado del clima. Táctica de escuadrones. Juego por equipos basado en escuadrones, ya sea con inteligencia artificial o jugadores reales. Una de las partes más importantes y que le da sentido a la palabra Tactical es la cooperación entre jugadores en equipo. La comunicación y la estrategia son básicas. Esquema de daño. Daño realista de baja tolerancia o baja salud. Muchos videojuegos de disparos nos tienen acostumbrados a recibir impactos sin consecuencia porque se basan en una barra de salud. En los Tactical Shooters, cada que recibes un disparo, se verá afectada tu condición y en muchos casos, una sola bala será tu fin. ¿Entrenamiento militar o lavado de cerebro? Este tipo de videojuegos no es tan popular como otros juegos de disparos, precisamente porque en general la acción es más lenta. Sin embargo, muchos de los grandes avances tecnológicos en videojuegos e incluso el desarrollo de más subgéneros se han dado gracias a los Tactical Shooters. Tampoco es un secreto que los ejércitos de algunos países, en especial el de Estados Unidos, recomiende a sus soldados usar este tipo de videojuegos para mantener un estado mental preparado para el conflicto. Aunque muchos soldados y exmilitares coinciden en que hay videojuegos que ofrecen una experiencia táctica militar a lo que viven en misiones de la vida real, ninguna simulación es suficientemente realista para preparar a los soldados a los traumas de la guerra en la vida real. Y esports películos. Debido a la dificultad inherente de este tipo de shooters y su componente de estrategia táctica en equipo, muchos juegos y franquicias que nacieron en este género se han convertido en algunos de los nombres más grandes en las competencias de esports en todo el mundo. Sin embargo, existe polémica respecto a lo ético de llamar deporte electrónico a juegos como Call of Duty o Rainbow Six, considerando que se basan en operaciones militares o policiales reales. Conforme los esports son reconocidos por organizaciones como el Comité Olímpico Internacional, la participación de los Tactical Shooters dentro de competencias mundiales sigue en tela de juicio. Llegamos al final de esta lección. Yo soy Luis Alberto Estrada y te invito a consultar el resto de nuestros videos de Gaming 101. Gamers, únanse a nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal y no olviden activar las notificaciones. ¡Tudo real superado! ¡Gracias! ¡Gracias!